La abuela tiene tiempo rezándole a un santo, una estatuita de un santo que ella tiene, que es el santo de los pobres. La muchacha la vio, dice San Antonio. Era San Antonio que ella creía que le estaba rezando. Ok. Pues la nieta de ella se da cuenta como que ella ve ese San Antonio como medio raro. Medio raro. Seguro que conoce la imagen y no se le pareció. Ella no sabía dónde la había visto, pero ella sabía que ella había visto esa imagen antes. Y no era San Antonio. Cuando chequeó en eBay y se puso a buscar, encontró que ese no era San Antonio. Ese era uno de los personajes de Lord of the Rings. Que tenía su capa y su vagina. ¿Cómo se llamaba esa película en español? Lord of the Rings.